Creo que la mejor editorial la tiene el diario socialista español La Vanguardia cuando manifiesta que en realidad fue una reacción de Occidente para lavar la conciencia porque no hubo un ataque a instalaciones militares. La impresión que tengo es que se quiso evitar a toda costa un choque con Rusia, primero que nada. Segundo, que repito esto de lavar la conciencia delante de un ataque químico que sucedió el sábado de la semana pasada, el sábado 7, que fue real. Uno ve la foto de los cadáveres y los cadáveres no mienten. Y si ustedes me preguntan, mi íntima convicción es que fue un mensaje a Irán. ¿Está claro que no quisieron tocar a Rusia? ¿Está claro que Rusia no va a responder? ¿Está claro que para Rusia Siria es un país estratégico? Porque parte de la flota está en Sebastopol, en Crimea. No tocaron a los rusos, no tocaron intereses rusos, pero también fue llamativo el silencio que mantuvo toda la cuestión política que rodea este conflicto durante la semana pasada cuando tropas de Israel, perdón, aviones de Israel desde el Mediterráneo, atacaron una base iraní que está cerca de Damasco. Israel ni rechazó ni confirmó esto, por lo cual implica una confirmación en la práctica, pero Irán denunció siete oficiales muertos. Entonces, duele esto, pero Siria es solamente el tablero de ajedrez en el cual están moviendo sus piezas, por un lado Rusia e Irán, y por otro lado Francia, Alemania, Gran Bretaña y por supuesto Estados Unidos, que además es cómico porque hasta hace dos semanas insistía en una postura aislacionista de retirar las tropas de First America, America First, perdón, y que por otro lado, ahora, recién ahora, se preocupa por una cuestión humanitaria en Siria. Desde el año 80 es más seguro ser militar que ser civil. Las muertes en todos los conflictos a partir de 1980 han sido prácticamente de civiles y no de militares. El conflicto, al no haberle atacado absolutamente nada estratégico a Siria, le deja las vías libres a Bashar al-Assad para continuar consolidando su posición. Prácticamente dos tercios del territorio sirio están bajo control oficial del gobierno de Bashar al-Assad. Creo que en definitiva se abre un escenario donde Occidente lo que le está diciendo Rusia es encárgate vos de Bashar al-Assad, queremos que salga del gobierno, pero no queremos que use armas químicas. La impresión que tengo es que ese es el escenario que se está previendo para el futuro.